Buenos días. Es martes, 5 de marzo, y esta es la actualidad del día. Las noticias de ABC. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, responderá hoy en la sesión de control del Senado a las preguntas del Partido Popular sobre el caso Coldo. Por parte del PP, el control al gobierno en la Cámara Alta se estrenará con Montero respondiendo a Alicia García, la portavoz de los populares, por la información publicada ayer por este mismo periódico, que hacía público como Hacienda, conocida desde 2022, irregularidades de la trama liderada por Coldo García, ex asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes. Durante el día de ayer, María Jesús Montero optó por el silencio respecto al tema. Tampoco quiso ahondar en el tema su partido durante la rueda de prensa posterior a la ejecutiva. La única reacción al informe de la Intervención General del Estado desde Hacienda es quitarle hierro a las deficiencias que la IGAE denunció en las compras de mascarillas de puertos del Estado. La Corte Suprema en los Estados Unidos falló ayer de manera unánime que Donald Trump podrá ser candidato a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre si gana las primarias republicanas. Los nueve jueces que conforman el Supremo dictaminaron que el Tribunal Superior de Colorado no puede inhabilitar a Trump, ya que esta decisión debe ser tomada por el Poder Legislativo Federal, es decir, por el Capitolio. Ahora el camino se encuentra despejado para Trump, que hoy mismo se dispone a asegurarse la candidatura republicana en el llamado Supermartes, un día de votación masiva conjunta de un gran número de estados coordinados que permite decidir los candidatos. Este año el Supermartes no tiene tanto interés como otros, ya que la decisión de la Corte Suprema lo deja todo más o menos atado. Donald Trump será el candidato republicano y se medirá con Joe Biden. Y para cerrar hablamos sobre la infertilidad en España y cómo se ha convertido en un problema de salud pública de nuestro país. Ayer lunes varias sociedades científicas y de pacientes, encabezadas por la Sociedad Española de la Fertilidad, se agruparon en el Senado para dar a conocer una realidad, las bajas cifras de natalidad que se registran año tras año en nuestro país. Una de cada cinco personas tiene problemas para procrear. Sin embargo, en España aún sigue siendo un tema tabú y no consigue abordarse como un problema de salud, pese a que es una de las principales causas, junto a otras de índole social, por las que en nuestro país cada vez nacen menos niños y niñas. Y hasta aquí las noticias de hoy, pero antes de irnos recuerden que pueden escuchar las noticias de ABC siempre que quieran en las principales plataformas de podcast como iVoox o Spotify. También se lo pueden pedir a sus altavoces inteligentes y, por supuesto, pueden acceder a este boletín desde nuestra página web abc.es. Gracias por ver el video.